Muy buenos días, a ver, hoy teníamos la reunión mensual de gestión del riesgo, la cual se tocaron varios temas, algunos temas de árboles que hay que cortar, las campañas de aseo en el río, un poco de temas de trascendencia en el municipio. ¿Por qué? Porque es que en este consejo se estudian todos los riesgos y se previenen las posibles emergencias que se puedan presentar dentro del municipio de Facatativa. Bueno, ¿qué entes están en este consejo de gestión de riesgo? Bueno, mire, hay un delegado o el señor alcalde que le conforma el comité, está el secretario de gobierno, un delegado del ejército, un delegado de la policía, un delegado del acueducto, un delegado de la oficina de tránsito, un delegado de la Cruz Roja, un delegado de la defensa civil, los bomberos y un delegado de la comunidad y las empresas prestadoras de servicios públicos. Bueno, Capitán, cuéntenos un poco cuál es el papel de los bomberos en este consejo de gestión de riesgo y cómo trabajan para solucionar todos estos problemas que se tocan allí. Mire, el papel de bomberos es un papel trascendencial y de gran importancia. ¿Por qué? Porque cuando hay eventos masivos, de acuerdo a la ley 1575, los planes de contingencia tienen que ser aprobados por bomberos y ahí posteriormente se llama al comité de gestión del riesgo. Además, se puede decir que es el apoyo, un apoyo esencial como el de todos los integrantes en todas las decisiones que se tomen y dar los aportes necesarios para prevenir los riesgos y ayudar en las diferentes campañas que se adelantan desde la administración municipal, tendientes a prevenir los riesgos. Bueno, Capitán, por el otro lado quisiera que nos contara un poco de lo que ha sucedido esta semana y que ustedes han acudido a arreglar estos incidentes que se han presentado. Bueno, mire, en esta semana hemos tenido varias emergencias de varias índoles, hemos tenido incendios, tuvimos un incendio forestal de bastante proporción en Mancilla, allí llegamos a tiempo, perdón, no fue en Mancilla, fue en Los Manzanos, allí llegamos a tiempo, se controló antes de que se propagara, hemos tenido varios enfermitos que hemos llevado, accidentes de tránsito, ya hemos atendido dos y el día de ayer nos informaron sobre un lesionado en la vereda Los Manzanos, sector Cerro Negro. Cuando llegamos al sitio, desgraciadamente la persona ya se encontraba sin aparentes signos de vida, allí se esperó hasta que hizo presencia de autoridades pertinentes a hacer lo respectivo sobre el caso. Posteriormente, cerca a las 6 de la tarde, tuvimos un par de señores que estaban trabajando en una azotea de una casa, accidentalmente una parte metálica tocó las cuerdas de la luz, sufrieron, pues como decimos vulgarmente, la electrocución, cayeron al piso, bastante lesionados, se trajeron a la clínica Medifaca y quedaron juntos allí en observación. En horas de la noche nos reportaron una inundación, la gente llamó bastante alarmada, no era inundación, es para recomendarle a todos los facultativeños o informarles que es cuando hay daños en las redes del acueducto, ellos abren los hidrantes para bajar presión en la tubería y poder trabajar. Entonces, si ven esta circunstancia, es por eso, es porque el acueducto los abre para poder bajar las presiones y poder realizar sus trabajos. Esta mañana nos avisaron de una persona lesionada en el barrio Juan Pablo, cuando llegamos nos dijeron que no, que era una señora enferma y que la han llevado en un taxi. Y a escasos media hora, tuvimos una llamada informándonos sobre un incendio en el Mirador de la Arboleda, llegamos en este sitio y era una señora que, no voy a decir, es normal, pero la señora se le olvidó apagar la olla de las papas cuando salió a hacer sus compras. Entonces, de ahí se estaba originando un pequeño incendio, pero gracias a Dios, los vecinos y la señora llegó a tiempo y esto se pudo, pues, remediar a tiempo. Ya cuando llegamos, ya los vecinos y la señora ya han controlado el incendio en gran parte, pues puede decir que ya lo hayan extinguido ellos. Recomendarle eso, si usted ha salido de casa, revise las cosas, no deje la estufa prendida. Bueno, Capitán, ¿cuáles son los consejos y las recomendaciones por parte de los bomberos para que estas situaciones no se vuelvan a presentar y que si ven algo extraño como lo del señor lesionado, puedan llamar aquí a los bomberos para que ustedes puedan colaborar? Sí, mire, es recomendable a todos, a todos los facatatideños, que esto es un equipo de trabajo, ciudadanía, entidades, administración. Entonces, si hacemos equipo de trabajo, se va a poder responder más a tiempo. Ayer, los accidentes y lo que se dio entre el municipio, igual que hoy, se atienden tan pronto y nos llamen. Hay circunstancias que la gente no llama o llama muy tarde. Recordarle los teléfonos, mire, tiene una emergencia, miren, al 842-2471, porque hay veces la gente llama a esa Bogotá, llama al 119 o al 123 y llaman a esa Bogotá. Esta llamada son de Bogotá, las que ya hacen esos números. Entonces, Bogotá hay veces llama, hay veces no avisa. Y ahí se quedan esperando a los bomberos o las ambulancias o la ayuda que pidieron y no van a llegar porque la solicitaron fue a la central de urgencias de Bogotá. Es pedirles eso. Si los van a llamar, llamen a la policía de aquí de Facatativá, a los distintos cuadrantes, al ejército, a la Cruz Roja, pero que sean aquí de Facatativá. Y lógico, los bomberos, ¿no? Pero tengamos en cuenta los números. Entre más rápido nos llamen, más rápido llegamos. El consejo es, mire, ayer decía el señor, es que mientras que yo subí, mientras que yo llegué, mientras que conseguí el 123, mientras... Entonces, es lógico que se pierde mucho tiempo. Y ser un poquito más exacto en la información. Porque ayer, por ejemplo, nos dijeron la vereda Los Manzanos. Y no había nadie a la orilla de la cartera y nadie nos informaba dónde era. Y alcancé a llegar casi hasta la tribuna, hasta que me alcanzó la policía y me pasó lo mismo. Yo me pasé, es por el camino de más abajo. Quiero recomendarles eso, que cuando demos la información, seamos más certeros o nos ubiquen más fácil para poder llegar más rápido y poderles ayudar mejor.